¿Qué es el desempleo de los jóvenes colombianos? Una de las problemáticas que más afecta hoy en día a millones de jóvenes colombianos es el desempleo. Podemos ver casos de jóvenes ya graduados incluso que siguen sin contar con un trabajo, con un empleo fijo, con un empleo digno. Es por eso que en esta oportunidad nos acompañará Javier Carrillo, en donde nos contará su historia, lo que ha tenido que pasar y los problemas y las consecuencias que el desempleo trae. Javier hace parte de los casos recurrentes entre los más de 1,2 millones de jóvenes colombianos entre los 15 y los 27 años que no tienen empleo, según reportó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. En total, una tasa del 18,7% en lo que corresponde al trimestre de diciembre de 2022 a febrero del año 2023. Yo soy Javier Carrillo y el día de hoy les voy a contar mi historia. Tengo 24 años, soy egresado de la carrera de negocios internacionales. Tengo 24 años, estoy desempleado ya que la empresa en la que estaba trabajando, por el corte personal me llegó la carta de despido. Estoy angustiado ya que no tengo la parte económica para mantener a mi familia y no seguir con mis estudios, ya que en Colombia tenemos que estudiar para ser alguien. Y tenemos que... Y estoy muy angustiado ya que en esta situación que me encuentro todos los días es a la cita en la mañana, me paro, hago mi desayuno y todo el día me la paso buscando empleo por diferentes redes sociales y todos los días termino mi día bien angustiado porque en este país, en estos momentos es muy difícil encontrar. La historia de Javier es una más de las de millones de jóvenes desempleados colombianos que a diario tienen que vivir con esta problemática, lo que esto genera y la desesperación que esto trae. Y es que, según estudios de Menpower Group y Junior Schemen Americas, indican que 8 de cada 10 jóvenes en Colombia tienen dificultades para conseguir un empleo, un número que prende las alarmas en nuestro país. Si se tiene en cuenta que en Latinoamérica en general, la media es de 7 jóvenes de cada 10.